Una decisión que hizo el boxeador, yo siempre respeto mucho los boxeadores y sus decisiones y nunca les cojo a los boxeadores a ningún boxeador con quien yo trabajo, ni me puedo poner en contra de las decisiones de ellos. Son cosas que pasan, pero más importante tenemos, tú sabes, la pelea de Gilberto El Surdo Ramírez, esta es la vida de Junieski González, que se levanta todos los días para entrenar fuerte y dar todo de él, y ese es el enfoque de nosotros en este momento, en este momento es lo mejor para Junieski y la pelea. Yo creo que este sería lo mejor que yo he visto a Junieski González, su preparación ha sido impresionante, su dedicación para mí ha sido más impresionante todavía, nunca te he podido trabajar con un boxeador tan dedicado, que se esfuerce tanto y dé todo de él, entonces cuando yo veo eso, me da mucha motivación para respaldar un boxeador así, hasta más todavía, porque tiene mis respetos. Y este boxeo, tú sabes que tiene, a veces estás arriba, a veces estás abajo, pero hay que seguir luchando para lo que nosotros queremos, lo que nosotros amamos, y el que está en este deporte es porque lo ama y porque se siente bien haciéndolo. Eso es lo que él sabe hacer Junieski desde que es joven, hemos trabajado muchas cosas diferentes, que a lo mejor no saben que Junieski tiene en el arsenal, pero lo tiene, y yo lo he visto en vivo. Y yo creo que, tú sabes, va a ser una buena pelea, le tenemos el máximo respeto a Gilberto Azurdo Ramírez, y yo le quiero dar las gracias a Golden Boy Promotions, a Robert Diaz, a Eric Gomez, a Oscar de la Joya, a todo el mundo del equipo de ellos por darnos la oportunidad por la pelea, porque sé que es una gran pelea que lo sube mucho a Junieski, en los ojos de los demás, y él se lo merece porque él es uno de los mejores, el 75 también en el boxeo, y el 18 vamos a enseñar eso. Bueno, la pelea de Junieski contra Carpensi fue una pelea que nos ofrecieron con cinco días de notificación, cuatro días de notificación, y la cogimos, porque pensábamos que podíamos ganar la pelea, y Junieski se sentía confiado, ya estaba en shape, tuvimos que bajar un par de libritas, pero nosotros entramos como seis, siete libras menos que Carpensi, y le regalamos las libras, y Junieski subió al próximo día, y hizo lo que tuvo que hacer, y sí, en los ojos del boxeo es una buena pelea, una buena victoria para él, que lo puso en la posición para poder tener una pelea ahora contra Gilberto de Sordo Ramírez. Henry, Henry, te dijiste que Sordo Ramírez es un gran boxeador, pero ¿cómo tú crees que Junieski le puede ganar a un Sordo Ramírez que te pelea a la distancia, te pelea a la corta? Es un boxeador que es totalmente diferente a los mexicanos, es natural. Nosotros también podemos pelear a la corta, pelear a la media, no vamos a pelear a la larga como quisiera él, nosotros sabemos que es lo que estamos haciendo, tenemos experiencia en el boxeo también, y aunque le tenemos el máximo respeto, sabemos que él fue bien grande en 68 libras, pero ahora son 175 libras, ¿me entiendes? Y no estamos hablando de un tramo, Junieski mide casi 6'2", y él mide 6'3", entonces son una pulgada, entonces no es nada del otro mundo, es una pelea, para mí, una pelea pareja. La ventaja de Junieski es que están las 175 libras naturales. La ventaja es que el corazón no cabe en la arena de los San Antonio Spurs, no en el ring, en la arena, esa es la diferencia, y cuando alguien está puesto para lo que está puesto, cambia el escenario, ¿me entiendes? Porque cuando tú lo tienes puesto en tu mente, y tú quieres lograr algo, y tú te dedicas, y das todo, y estás en manos de Dios, pues si Dios contigo, ¿quién contra? Gracias por ver este video, y suscríbete en nuestro canal, Boxeo de Colombia. Nos vemos en la próxima.